Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video